La historia continúa con Conok, solo en su aldea, mientras todos los habitantes le hacen bullying por, bueno, básicamente llevar al enemigo a destruirla completamente. El enano intenta compensar un poco dando regalos a la gente afectada, pero obviamente no quieren tener nada que ver con él y pues le amenazan de que si no se va puede que termine muerto. Conok se va corriendo con aparentes intenciones suicidas y el guerrero de la oscuridad le persigue hasta la habitación donde derrotaron a Tupi la última vez. Lo raro es que ahora en el centro está este gigantesco orbe blanco. Si hemos jugado Drakengard inmediatamente lo vamos a reconocer como una semilla de destrucción, una herramienta dejada por Dios para crear Watchers que trajeran la destrucción a la humanidad. Bien, aquí nos revelan que en realidad Anog parece haber muerto en un derrumbe mientras estaban explorando las minas, sacrificándose para salvar a Conok, pero tal parece que su cuerpo cayó dentro de la semilla y la trajo de vuelta a la vida obteniendo sus memorias de Conok. Y ok, aquí preocúpense porque la última vez que metieron a alguien muerto a una de estas cosas todo empezó a venirse a la mierda. Bueno, pasa un tiempo y regresamos de nuevo a visitar a Conok y vemos que ha colapsado de agotamiento por andar buscando a su hermana. Y el guerrero de la oscuridad le cuida pero fuera de la cueva, en la aldea, todos quieren lincharlo en una hoguera por pura gana de saciar su venganza, ya que piensan que fue por su culpa que destruyeron todo y varios han muerto. Regresando a la cueva, Conok ha desaparecido y lo encontramos de nuevo en la sala donde está la semilla de la destrucción, otra vez con múltiples Tupis que salen de ella, pero detienen el combate cuando ven llegar a Anog que al parecer fue en búsqueda de Tupi para apoyar a restaurar a Nainez. En realidad lo que hizo Tupi fue sacar a la superficie una gigantesca torre, básicamente invitándoles a que le reten. La torre es idéntica a la que vimos en Nier Automata, pero los pasillos están bloqueados y tenemos que usar la capacidad de Nainez para hackear las puertas. Aquí lo raro es que claramente el guerrero de la oscuridad no es un ser mecánico, pero por arte de magia puede entrar a una red de una base de datos digital para combatir firewalls y hackearlos. Ok, sí que Nainez es el hackerman, pero es que tampoco era para exagerar tanto sus habilidades. Bueno, este espacio virtual está protegido por enemigos en forma de shades. Tenemos a Sotas de corazón, o como sea que se traduzca Knaves of Hearts, y luego a Hansel y Gretel, enemigos que si jugamos el primer Nier los vamos a reconocer al inmediato. Me parece que es una inserción bastante lógica, teniendo en cuenta que según el capítulo pasado de este crossover, las máquinas gurgaban entre la información dejada por la humanidad y récords sobre estos shades seguro existieron y nada más los replicaron para usarlos como defensores. Luego hay que luchar contra una horda de Tupis que están obstruyendo el paso, pero al derrotarlas nos enteramos que en realidad Tupi es nada más un avatar de las chicas de rojo, también conocidas como el ego de las máquinas, y tal parece que todo es un plan desarrolladas por ellas. Tenemos una lucha contra una tamaño kaiju y obvias referencias a la lucha que tuvimos usando Aeitsu en automata. Destaco estas partes donde el guerrero de la oscuridad se convierte en una navecita de esas que usamos con Nainez en su minijuego en automata, disparándole a las chicas de rojo para que se dejen hackear. Muy muy buena referencia. Más tarde nos vamos al plano físico y esta vez usamos el elevador para que nos lleven a la cima. Y similar a automata nos enfrentamos contra dos máquinas que si recordamos en automata se llamaban Konshi y Roshi. Konshi en referencia al filósofo chino Confucio y Roshi como un título del viejo maestro en la filosofía Zen. Pero estos dos enemigos a pesar de ser muy similares a sus contrapartes en automata se llaman Sun-Chi y Meng-Chi, referencia a dos filósofos aplicadores de las enseñanzas de Confucio, Sun-Kwan y Meng-Chi. Ahora, ¿por qué digo todo esto? No lo sé, porque no es relevante, pero me pareció un buen dato curioso. Ok, en la cima somos bienvenidos de nuevo por las chicas de rojo y el hackerman hace de nuevo gala de sus mágicas habilidades y se saca un poder de a saber dónde multiplicándose. No sé Niners, pero para mí que esta habilidad hubiera sido muy útil en automata, pero bueno. 2B sigue matando a diestra y siniestra a las chicas de rojo y estas están como que, ah, que chinga esta gente. Mejor metámonos dentro de la semilla de la destrucción y hagamos una referencia bien mamalona a la reina grotesca. Dicho y hecho, nos aparece la falsa ídolo. Y si traducimos el código hexadecimal de su nombre, tiene el título Aberración. Más claro no puede ser las referencias al final E de Drakengar. Pero si pensaban que esa era la mejor referencia que pueden encontrar, prepárense. Las chicas de rojo elevan sus datos a una especie de portal dimensional en el cielo y todo el ambiente cambia y podemos ver directamente a la ciudad catedral a lo largo y ancho del escenario, similar a como lo vimos en Drakengar 3. Y desde el cielo empieza a caer una figura desde su espalda, similar a como la reina grotesca se asomaba a nuestro mundo. Un ser llamado su inflorescencia es ahora el ente a derrotar, y su figura junto a esa gran flor que tiene cerca del sector donde podría estar su ojo, no es más que una directa referencia con la Intoner 0. Y por supuesto, de fondo, una majestuosa pieza musical que nunca pensamos podría existir. Y comenzando la batalla nos damos cuenta que esta raid no es una simple reina. Es un homenaje, no, un tributo, o más bien una carta de amor de los desarrolladores hacia los jugadores, ya que cada secuencia está tan bien orquestada que si has pasado jugando la saga Drakengar, Nier y Final Fantasy, vas a sentirte más que realizado al poder experimentar toda la experiencia. Su inflorescencia utiliza ataques usando edificios y las vías del tren de Shinjuku, luego ondas melodiosas iguales a las usadas por las Intoners contra Mikael. Ondas melodiosas negras y blancas que hay que hacerlas coincidir con las de nuestro personaje para contrarrestarlas, igual que como lo hacíamos en el final del primer Drakengar. Incluso usa un ataque muy similar al de Eve, amontonando escombros para golpear con sus brazos. Una vez derrotada, su inflorescencia desaparece dejando el portal abierto, pero Nainez, Tubi y Anog lo cierran desapareciendo del mundo de Eorcia y así salvándole. Anog le deja una carta a su hermano para que siga viviendo su vida sin remordimientos porque ella no esté, mientras que los habitantes del pueblo se calman un poco con Conog, pero de igual forma él se exilia y desaparece sin mucha explicación. El guerrero de la oscuridad ahora apoya a restaurar la aldea usando la tecnología dejada por los restos del búnker, mientras que Conog te envía registros de su diario donde promete sacar a luz más información de todo lo que ha sucedido. Ahora, este no es el final de esta historia porque semanalmente en el juego se van a estar añadiendo más misiones con estos casos pendientes que hemos dejado con los enanos, pero no sabemos hasta dónde va a llegar a expandirse todo lo referente a los androides y las máquinas. Y eso es todo, hasta aquí llega el final de esta raid. Pero, no sé ustedes, yo siento que aquí este final fue muy anticlimático y no es que yo me haya saltado nada, literalmente expuse el final a como sucede. Deja muchas preguntas sin resolver y aunque se resolvió todo el conflicto me deja esa sensación de que hace falta algo más aquí. Luego recordé que este tipo de sensación también la tuve cuando pasé por primera vez el Drakengar 3 y también cuando concluí el primer final de Nier Automata. Y llámenme loco, pero me parece que Taro y Yoshi P concluyeron la raid intencionalmente de esta manera porque quieren abarcar algún final adicional más adelante que sí nos dé el panorama completo de todo lo que está pasando. Similar a como realmente descubrimos de qué trata Drakengar 3 o Nier Automata hasta después de conocer su primer final. Y ok, aquí yo no estoy asegurando nada, pero es posible que estas misiones semanales concluyan con alguna misión más grande al momento de sacar la segunda parte del parche de Final Fantasy XIV. Esta es una suposición mía, pero es que me parece ha de ser lo más lógico porque la historia tiene muchas cosas inconclusas. Y aquí comienza la sección de especulaciones y aviso, voy a comentar algunos spoilers importantes de Drakengar y Nier Automata, así que advertidos están. Primero, hablemos de las máquinas. Desde la segunda parte de la raid, Tupi ya hacía alusión de que el objetivo de ellas era destruir el mundo, literalmente a como suena, destruirlo. Y nuevamente, las chicas de rojo constantemente nos lo reafirman si ese es el objetivo. De hecho, varios diálogos de las chicas de rojo en medio del enfrentamiento son como De nada sirve que nos derroten, igual ya ganamos, o que nos ganen no va a evitar la inminente destrucción. Entonces, suena que más que un plan, es un hecho que las máquinas ya no había como detenerlas y no sonaban como que estuvieran simplemente alardeando. Ahora, ¿por qué están buscando destruir el mundo de The First Eorcea? Ok, puede que estén siendo nómadas en busca de otro hogar, pero igual que en Automata, las máquinas no buscan destruir el mundo, solo conquistarlo. A punta de fuerza bruta, erradicar a los otros seres vivos que le quieran hacer frente y convertirse en especie dominante. ¿Qué van a ganar destruyendo el mundo y dejarlo muerto? O sea, en Final Fantasy XIV, se nota que hay una vasta cantidad de recursos para que las máquinas las usen en su diario vivir. ¿Cuál es el chiste? Es simplemente destruir un posible hogar para ellas. Entonces, aquí viene mi especulación al respecto. Desde el inicio de esta última parte, el hecho de que las máquinas tengan conocimiento de las semillas de resurrección me parece extremadamente raro. Si bien podían tener registro de la reina grotesca, sus patrones de ataque, apariencia, etc. Porque todo esto sí llegó al mundo de Nier, nada de lo que quedó en el mundo de Drakengard debería ser de conocimiento de las máquinas. Pero aquí vemos cómo utilizan las semillas de forma idéntica a como los Watchers las utilizan. Y es claro que también tienen conocimiento sobre las leyendas de las Intoners y de la Flor, al usar canciones para hacer sus ataques. Y conocen Ciudad Catedral, si es que pudieron replicarla en el escenario. Además, ¿cómo lograron las máquinas crear un portal interdimensional entre mundos para llegar al mundo de Final Fantasy XIV si no es utilizando mazo o una energía mágica similar? A mí me parece que es posible que el dios que llegó al mundo de Nier pudo entrar en contacto con las máquinas y darle ciertas herramientas para esparcir sus objetivos a otros mundos. Esto explicaría por qué las máquinas en vez de conquistar buscan destruir, ya que después de todo lo único que dios desea es erradicar a todo ser vivo con conciencia. Y qué mejor forma de hacerlo que usando las máquinas para destruir al mundo. Tal vez este esperaba llegar de vuelta al mundo de Drakengard y continuar esparciendo su plaga de muerte en Midgard. Pero al final a donde llegaron fue a Eorthea. Y si esto es cierto, pues creo que no hay nada peor que un Watcher fusionado con una máquina. Que es lo que pareciera ser su inflorescencia. Ahora, el único punto que no tendría sentido con esto es a Nock. Ella revivió, o tal vez ni siquiera sea ella, sino alguna otra entidad con su forma. Y además parece tener ciertas habilidades similares a las máquinas, como podemos ver que las usa para sacar la información a Conog. En este caso, ¿quién es a Nock realmente? Y si salió de una semilla, ¿por qué se alió con el guerrero de la oscuridad y los androides si su origen es el mismo que el de las máquinas? Lo más lógico me hubiera parecido es que estuviera actuando como espía para finalmente traicionarles e irse del lado de las máquinas. Pero pareciera que no fue ese el caso. Y espero que no se trate del cliché de que el tiempo con Conog la cambió de parecer y bla bla bla, que sería medio decepcionante. Por último, 2B y 9S llegaron a través del mismo portal para intentar detener el plan de las máquinas. Pero ¿cómo llegaron a enterarse de ese plan? Y más importante, ¿de qué punto temporal provienen estos dos? No podría ser antes de lo sucedido en el final C de Automata, porque al regresar 9S ya hubiera conocido a las chicas de rojo, la torre y sus retorcidos planes. ¿Serán entonces los que fueron reactivados después del final E o simplemente no importan y nada de esto es canónico? Y hablando de canonidad, de hecho este crossover podría volverse una parte oficial de la historia, al fin y al cabo, si terminó siendo uno de esos donde los personajes son transportados a otro mundo vía un portal. Pero bueno, no sería la primera vez que esto pase en un juego de tarot para intentar conectar una historia bien fumada. Así que sí, si así lo desea, esto es canon y no habría forma de refutarle. Y tampoco es que conflicte con ningún otro suceso en la cronología original de Drakengard y Nier. Y si es así, ¿significa que Accord anda por ahí por algún lado? ¿Y qué pasó con Emil? No me van a decir que van a hacer un crossover con Nier sin la imagen que prácticamente es la insignia que identifica a la saga. La cara de Emil o el mismo Emil tiene que aparecer de alguna manera. De hecho, ¿cómo no va a existir un glamour con la máscara de Emil? Esto es inaceptable. Y bueno, por ahora como les decía, es pura especulación mía. De hecho, ni siquiera sabemos si la continuación que va a tener semanalmente la historia de los enanos expanda más sobre el mundo de las máquinas y los Yorha. Así que solo nos queda esperar y ver qué sucede. Pero conociendo a Taro y sabiendo que cuenta con el total apoyo de Yoshi P para desenvolver su historia, es posible que en un futuro tengamos alguna sorpresa adicional en este crossover. Y a ustedes, ¿qué les ha parecido? Déjenme su comentario ahí abajo y no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido similar y para que estén al pendiente de un posible nuevo suceso entre la colisión de estos dos mundos. Sin más que añadir, nos vemos en otra.